Esto es, arruinando la película con unas palabras. Muy bien, perfecto. Vamos con la primer película que vas a arruinar. A ver... Si yo tuviera 30. Ah, sí, cómo no. De esas películas, ya hay como cinco iguales, ¿no? Que la niña pide un deseo y al otro día tiene 30 años. Ajá. Como al niño le pasó acá, ¿no? Sí. Pero aquí la arruinamos con el título. Si yo tuviera 40 o 50. Protagonizada por el comediante mexicano del momento, Samuel García. Una historia inspirada en una de sus desatinadas declaraciones, en donde el protagonista asegura que se ha topado con gente muy valiosa que es muy feliz con un sueldito de 40 o 50 mil mexicanos. Yo la verdad es que yo ya ni quiero hablar de ese asunto porque uno le hace la chamba, ¿no? Sí. Uno le hace la chamba y luego a ver si no, este... Termina. Termina siendo gobernador, ¿no? Y dice, ay, no, pues a todo... Es que lo vi en los memes, voy a votar por él. Está chistoso. Pero bueno, vamos con la que sigue, que es la venganza del conde de Montecristo. Pero no a mucha gente le gustó esta adaptación, ¿eh? De esta novela de Dumas. Así que Manolo, pues le tuvo que meter mano a caray. A la adaptación, a la adaptación. Pense, no, tranquilo, tranquilo. No, al conde no, no, no. No, al conde no. A la adaptación a la película. Pues también, este... No, ahorita no. Sí, ahorita no. La hecha de la perda de la siguiente manera. La venganza de Moctezuma. Inspirada en la famosa maldición que ataca a los viajeros estadounidenses cuando llegan a México y les agarra chole de la mano. Esta cinta cuenta las aventuras que llevarán a Esteban Moctezuma a ser nuevo embajador de México en Estados Unidos. Sí, pues ya se va, ¿no? Ya se va, ya se va a ser embajador. Ya, ya se va a ser embajador. ¿Cómo? De la CEP para allá. Muy bien. Y ahorita, como no necesitamos que se resuelvan cosas aquí en educación... Pues no, pues ni van a la escuela, ni nada. Bueno, vamos con la siguiente, que es Pesadilla en la Calle del Infierno. ¿Se acuerdan de Freddy Krueger? Sí, qué miedo. ¿Se acuerdan de su guante con garras de metal? ¿Ese no era León o no? También. También, ¿no? También, también. Bueno, pues Manolo nos trae un remake. Sí. O sea, que... Una... Una adaptación. Eso, una adaptación. No, más bien, no una adaptación, sino una vuelta a ser. Exacto. De la película. A la mexicana, que dice... Pesadilla en la playa del infierno. ¿Cuál playa? Si usted pensaba que lo peor que le podía pasar en la playa era intoxicarse con unas almejas, o que la marea se llevara sus acueletas, es porque no ha leído las últimas noticias sobre Tulum. ¿Qué pasó? Híjole, este documental narra cómo el famoso destino de playa se ha convertido en todo un foco de infección, porque están haciendo 20 mil festivales de música, y ya sabes, y la gente va... Y le va el gorro. Contagiándose, no. Entonces, es que también, si luego la alcaldesa de Benito Juárez, el gobernador de Quintana Roo, van a bodas, pues dice... Pues qué ejemplo ponen. Qué ejemplo, ¿no? Pero bueno, y para finalizar, ¿conoces a Joe Black? Ah, sí. Gran peliculón. Un peliculón. Las que saben dicen que en ninguna otra película Brad Pitt se vio más guapo. Y sí, ahí se ve galán, se ve galán, se ve galán. Anthony Hopkins, imagínate, ¿ya cuántos años tiene Anthony Hopkins haciendo...? Uh, ya, no, pues ya tendrá como 80 años. Fíjate. No, sí. ¿Y cómo ha estado? Pues mira, ahorita, aunque no he hablado con él, pero yo creo que... Ah, ok, muy bien. ¿Y tú cómo la arruinaste? Ah, con el título. ¿Cómo arruinaste la película, Manolo? ¿Conoces a Joe Biden? Ah, caray. Muy ad hoc, con las elecciones y la época del año. Sí, cómo no. Por cierto, ahora sí nada más nos falta felicitarlo acá a nosotros. Ah, sí, pero ya leímos la carta del presidente. Pero no lo felicitamos, Manolo. Ah, pues vamos a felicitarlo. Joe, felicidades. Felicidades, Mr. Joe. Hello. Sí, ya, porque a Trump estuve tiene chistes y ya sé que lo estás seguido. Sí, te retiro la visa. Muy bien. Muchas gracias, Manolo. Gracias, Manolo.